Hola, bienvenido a Guatoro. En este video continuaremos comentando el perfil del paciente. La primera pestaña que debemos llenar se trata de los datos de identificación personal del paciente. Podemos agregar una foto de perfil del paciente para mejor identificación, cédula de identidad, si posee, nombre completo, fecha de nacimiento que como lo indica Guatoro debemos colocarla en el orden mes, día y año para que automáticamente nos calcule la edad del paciente. Además, debemos agregar otros datos de dirección, oficio y número telefónico. Por último, es muy importante que llenemos el campo Centro porque nos permitirá conocer a qué centro ambulatorio consultó el paciente. Finalmente, podemos dar clic en el botón Guardar y Continuar. En la siguiente pestaña, llamada Datos de Salud, debemos llenar los campos sobre ciertas generalidades del paciente. Si el paciente posee algún tipo de discapacidad, debemos marcarlo en esta pestaña. De igual forma, si el paciente conoce su grupo sanguíneo, debemos seleccionarlo en este campo. Y por último, si el paciente conoce su esquema de vacunación de adulto o si es un paciente pediátrico, debemos solicitar la información sobre el cumplimiento de su esquema de vacunación y anexar las dosis de cada vacuna en esta sección. Para finalizar, damos clic en Guardar y Continuar para proseguir con la siguiente pestaña, en el llenado del perfil del paciente. En la siguiente pestaña, llamada Historial Médico, tenemos la opción de agregar una nueva consulta al paciente. Por ello, solo nos queda dar clic en el botón de Agregar consulta, para iniciar nuestra consulta médica. Cabe destacar que Guatoro, dependiendo de la información de edad y género que hayas colocado en el perfil de paciente, te dará la opción de crear una consulta de Pediatría, Medicina General o Ginecología. En este caso, por haber colocado de ejemplo una paciente femenina y adulta, me da la opción de elegir entre Medicina General y Ginecología. Para continuar, seleccione el tipo de consulta especializada que deseas. Para conocer a detalle cada una de estas modalidades de consulta, te invito a ver los siguientes videos tutoriales.